¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, caballecita! ¡Hola! 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 Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Hola! Ok, hoy vamos a tener una clase muy especial. A ver quién adivina. ¡Justo! Hola, niños. Hola. Resulta que con Justo hoy vamos a aprender a dibujar un retrato. ¿Saben lo que es un retrato? ¡Sí! Ángel, dime tú, ¿qué es un retrato? La cara dibujada de una persona. Sí, muy bien. Un retrato describe las características de una persona. ¿Saben lo que son las características? A ver, tú, Nicol, dime qué son características. No, no sé. No sé. Bueno, miremos acá. Empieza por cara. Y sigue con... Carácter. Carácter. El carácter es lo que hace diferentes a alguien de sus semejantes. ¡Miren qué importante! Exacto, justo. Es lo que nos diferencia a unos de los otros. Los rasgos, los ojos, el pelo y nuestro color de piel. Ahora cada uno va a escoger a un compañerito suyo y le va a hacer un retrato. ¿Listo? Entonces miren a ver, a ver quién puede ser, a quién vas a dibujar. ¿Listo? ¡Manos a la obra! ¿Me prestas el color piel, por favor? Hijo de la misma madre, en la esencia no hay color. Cuando respiramos aire, el sol da a todos... Quiero aquí esto, usted sírme. Comunidad planetaria, canta y toca el tamor. Todos somos gente sabia, solo en tu mente está el color. Que la riqueza es tricolor, naturaleza es puro amor. Somos hermanos del corazón. Ya no hay racismo, ya no hay racismo... Recuerden niños, nunca un color es más bonito que el otro. Ni una persona más valiosa que la otra. Todos somos únicos y especiales. Todos somos únicos y especiales. Si todos tomamos agua transparente sin color. La riqueza está entre razas, saca el racismo del corazón. Somos fracos, no hay coro, mentizosa o sin color. Somos hermanos del corazón. Solo en tu mente está el color. Saca el racismo del corazón. Solo en tu mente está el color. Saca el racismo del corazón. No hay racismo del corazón. No hay racismo del corazón. No hay racismo del corazón. Somos una sola raza, una sola nación. No mires con los ojos y mira con tu interior. Disfruta de la vida, sus matices, sus colores. Danos una mano, esto nunca será gano. Ven, te invito mi hermano, que tu color sea el amor de tu interior. Por tu corazón y no hay racismo del corazón. Te invito mi hermano, que yo te invito. Gracias.